Vamos de vuelta Ahí está Play, play, play No estamos haciendo nada Sí, boludo, esto es personal Me está poniendo nerviosa Yo soy la cara del video Estamos apreciando la obra De nuestro amigo Yo te he igualito Yo te he igualito A su salud Yo te he igualito Yo te he igualito Siento que es que el viento huye Trasiendo amores y silencios de las penas Que cierran el sol en su corazón Ven traerá voz de luna, zamponias en el viento En viaje buscando el cielo con lugar Como dice, resucitará, resucitará Buscando la luz Otro Todo, todo era todo Siento que es que el viento huye Trasiendo amores y silencios de las penas Que cierran el sol en su corazón Entre aerampos de luna, zamponias en el viento huye En viaje buscando el cielo con lugar Como dice, resucitará, buscando la luz La, 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 la mass Siento que nadie me toque trayendo amores y silencios de las penas que encierran el sol en su corazón entre arampos de luna, zampoñas que el mal viento buce En viaje buscando el cielo con normal como mi ser resucitará buscando la luz Oh, 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 oh Oh, 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 oh La 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 La, 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 la... Siento. Siento que no hay que en el viento dulce Trasiendo amores y silencios de las peñas que encerran el sol en su corazón En que hay gafos de luna, son poñas que en el viento usen en plaje, buscando el cielo un cóndor bar, como mi ser, resucitará, resucitará, buscando la luna ¡Amen! ¡Amen! ¡Es mágica eso! ¡Es una fraternidad! ¡Es un tronón! ¡Es un tronón! ¡Es un mel! ¡Es un mel! ¡Es un mel! ¡Es un mel! ¡Es un mel!